Señor, yo te alabo por lo que eres. Tus obras son excelentes y estoy muy impresionado por las cosas maravillosas que has hecho. Maestro creador, no hay otro como tú. Hoy vengo a ti con una necesidad, Señor. Mi corazón está pesado. Yo estoy luchando contra el miedo y la desesperación. Señor, mi cuerpo no está bien. Los médicos me han dado un informe que no quería escuchar. Hoy, Señor, te estoy pidiendo que me toques. Estoy temeroso y maravillosamente hecho por ti, y tú conoces los detalles más intrincados de mi apariencia. Tú sabes exactamente lo que mi cuerpo necesita, y tú eres lo suficientemente grande para restaurar mi salud. Mientras yo traigo esta necesidad a ti, yo rezo para que tú me muestres cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a mi cuerpo a sanar. Mi cuerpo es tu templo es tu templo. Enséñame a cuidarme a mí mismo lo mejor que pueda. No permitas que me sigue a los malos hábitos alimenticios o carnales que me están dañando. Mientras que tú me ayudes a cambiar permanentemente cualquier comportamiento inadecuado y que me esté causando un daño adicional. Tu palabra me dice que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por mí. Ayúdame a dejar a un lado la ansiedad, el orgullo o cualquier otra cosa que me impida pedir una oración. Tú eres el gran médico, y sé que tú puedes sanarme si tú lo deseas. No dejes que mi orgullo me haga apartarme de aquellos que rezan por mí, y me ayudan. Mientras yo me enfrento a este diagnóstico indeseable, yo rezo para que tú me ayudes a que mi confianza en ti crezca. Por favor, ayuda a que mis temores se desvanezcan al recordarme tu amor por mí y tu fidelidad hacia mí. Nunca me dejarás ni me abandonarás. Tú caminarás a través de cada prueba y cada valle oscuro que enfrente. Yo nunca estoy solo. Mientras hago mi parte para estar bien, y tú caminas conmigo a través de esta enfermedad, yo rezo para que tú hables a las mentes de mis doctores. Permíteles ver con precisión y específicamente las necesidades de mi cuerpo. Permíteles ver exactamente los tratamientos que necesito. Gracias por haberle dado a los hombres la habilidad de aprender sobre nuestros increíbles cuerpos, y por haberles dado a los hombres la habilidad de aprender a cómo tratar las enfermedades cuando salen a la superficie en la vida de las personas. Permíteles que mi viaje a través de mis problemas médicos sea un brillante testimonio para los demás. Permíteles ver tu amor por mí y mi amor y confianza en ti mientras camino a través de este tiempo de incertidumbre. Deja que mis ansiedades se disipen y permite que tu paz gobierne en mi corazón. Permíteles que otros vean esa paz que sobrepasa toda comprensión en mí. Yo sé que tú estás conmigo y te agradezco que con tu fuerza voy a superar esta difícil etapa un día a la vez. Yo hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Te agradecería si puedes dejar un comentario acerca de cómo ha sido tu experiencia con esta oración y más aún cuáles han sido tus resultados. Que Dios te bendiga.